Todo mexicano conoce o al menos escuchó recientemente por ahí en las noticias sobre Juan Toscano Anderson, un basquetbolista de la NBA que a pesar de no haber nacido ni crecido aquí, por sus venas corre sangre mexicana. Gracias a la herencia de su madre, este orgullosamente ha representado a nuestro México lindo y querido, tanto en la selección como en la misma NBA. Pero, que tal si les dijera que antes de Juan, incluso antes que otros mexicanos que pasaron por la NBA, como Jorge Gutiérrez, Gustavo Allón, Eduardo Najera e incluso Horacio Llamas, hubo un mexicano del que nadie habla. Este jugador fue estrella universitaria, elección número uno del draft, fue All-Star, estuvo en discusiones para ganar el trofeo al MVP en sus mejores años, e inclusive ganó dos campeonatos de la NBA. Hola, soy Clemente Almaraz, de la 18 Sports, y en este video voy a hablar de una de las leyendas del baloncesto, Mark Aguirre, mejor conocido como Mark Aguirre. Antes de comenzar, quiero pedirles que dejen su like y se suscriban para más contenido como este, y comenten sobre qué tema y deporte quieren que hagamos videos. Pues estaremos leyendo en los comentarios de este video. Sin nada más que agregar, ¡comenzamos! Mark Anthony Aguirre es un ex basquetbolista nacido el 10 de diciembre de 1959 en Chicago, Illinois. Este tiene origen mexicano por parte de su padre y abuelo. Aunque empezó a jugar desde pequeño, su paso a la relevancia se produjo cuando, después de un paso por el Instituto George Westinghouse, Aguirre decidió unirse a los Blue Demons de la Universidad de Powell de su Chicago natal en la temporada de 1978 y 1979. Su impacto en el equipo fue inmediato, como estudiante de primer año arrancó su carrera con unos fabulosos promedios de 24 puntos y 7.6 rebotes. Lideró a De Powell en el torneo de la NCAA y lo llevó a la primera Final Four en la historia de la universidad. En la semifinal se encontraron ante Indiana State, el número uno del país, liderados por un joven alero blanco llamado Larry Bird. Quizás hayan oído de él. El partido fue ajustadísimo, aunque al final Indiana consiguió la victoria con la canasta final del propio Bird, que dejaba a Aguirre y sus Blue Demons fuera de la final. El nativo de Chicago jugó junto a Terry Cummings en De Powell y fue con ellos y el equipazo que formaron que se encontró en el Centro de Atención Nacional durante sus dos años restantes en la universidad. Después de una fabulosa primera temporada, durante las siguientes dos no bajó su nivel, promediando 26.8 y 23 puntos por partido, respectivamente. Y fue nombrado Jugador Universitario del Año de The Sporting News y Helms Foundation College en 1981. También fue el Jugador Universitario del Año y ganador del premio James Naismith en 1980. Después de su tercera temporada de la Liga Universitaria, promediando tan buenos números para De Powell, Aguirre se declaró para el draft de la NBA. Y los Dallas Mavericks lo seleccionaron con la primera selección en el primer round del draft. De la NBA de 1981, en donde jugaría del 81 hasta el 89. En su primera temporada como Maverick, Aguirre estuvo limitado a 51 juegos y promedió 18.7 puntos. Segundo en el equipo detrás de J. Vincent, quien promediaba 21 puntos por partido. Con la ayuda de Aguirre, los Maverick mejoraron 13 juegos en la columna de victorias y terminaron por delante de los Utah Jazz, pero todavía estaban 20 juegos detrás de los San Antonio Spurs, líderes de la división de ese año. A partir de la temporada del 82-83, Aguirre se convirtió en el arma principal de los Mavs y mantuvo una racha de seis campañas consecutivas en las que su promedio superó los 22 puntos por partido. En la primera de esas temporadas anotó 24.4 por partido, lo más alto del equipo y sexto en la liga. Los Mavericks continuaron su ascenso mejorando su récord a 38-44 para terminar por delante de Utah y los Houston Rockets en la división del Medio Oeste. Durante la temporada de 1983 y 84, Aguirre consiguió ser nombrado All-Stars por primera vez, promediando 29.5 puntos por partido. Segundo en la liga después de los 30.6 puntos por partido de Adrian Duntley. Aunque Aguirre fue el mejor elemento ofensivo de los Mavericks, lo ayudó el repentino ascenso al estriato de Rolando Blackman, promediando 22.4 puntos por partido. Junto con las contribuciones de jugadores importantes de rol como Brad Davis y Pat Cummings. En la temporada 83-84, Dallas terminó cuarto de la conferencia oeste con 43-39. Y Aguirre logró su primer viaje a los playoffs, venciendo a Seattle Supersonics en la primera ronda antes de perder ante los Showtime Lakers, liderados por la legendaria dupla de Magic Johnson y Karim Abdul-Jabbar en las semifinales de conferencia. En cada una de las siguientes dos temporadas, los Mavericks registraron récords idénticos, consiguiendo un éxito similar a la temporada del 83-84. No fue hasta las temporadas de 1986 y 87 y 87-88, promediando alrededor de 25 puntos por partido, que Aguirre y sus Dallas consiguieron ganar más de 50 partidos, incluso llegando a enfrentarse a los Lakers de nuevo y llevándolos a un séptimo partido antes de caer en las finales de conferencia. Aún así, esta fue una temporada exitosa tanto para los Mavericks como para Aguirre, personalmente. Esta era la postemporada más larga de los ocho cortos años de la historia de los Mavs. Pero no todo era de color de rosa. Aún con los lejos que ven llegados, se consideró que los Mavericks tuvieron un bajo rendimiento en la postemporada, y Aguirre tuvo repetidos conflictos con el entrenador Dick Mota, llevándolo a que a mediados de la temporada, Aguirre fuera traspasado a los Bad Boys de los Pistones de Detroit por el anterior mencionado Adrian Dundley. Una vez que Aguirre llegó al equipo, encajó increíblemente y ayudó a los Pistones a ganar el título de la NBA en 1989, ya que a pesar de no ser una opción principal de la anotación, como lo fue en Dallas, Aguirre jugó un papel clave en la carrera por el campeonato de Detroit, especialmente en las finales de la conferencia este contra los Chicago Bulls, liderados por Michael Jordan. Aguirre demostró que podía integrarse a un equipo exitoso haciendo menos tiros, jugando fuerte en la defensa y sin quejarse cuando aumentaban los minutos de su compañero de equipo más joven, Dennis Rodman. En los play-offs de 1990, que culminaron con Detroit repitiendo como campeones con una victoria de 5 juegos en las finales de la NBA sobre Portland, Aguirre promedió 11 puntos por juego. La siguiente temporada parecía tener un éxito similar a las anteriores, puesto que Aguirre anotó su total más alto de post-temporada como Piston, con 34 puntos en una victoria del juego 4 sobre los Celtics de Boston en las semifinales de la conferencia este. Sin embargo, en la siguiente ronda, los Piston serían derrotados por Michael Jordan y los Bulls, poniendo fin a su defensa del título. Aguirre jugó dos temporadas más con los Pistons, en un papel cada vez más limitado, debido tanto al desarrollo del juego de Rodman como a su propiedad y problemas de lesiones. En 1992, Michael Jordan se une a la plantilla de la selección de Estados Unidos y recluta a Magic Johnson, Larry Beard y otras superestrellas de la NBA para representar a sus países. Mark Aguirre tuvo la oportunidad de unirse a la selección mexicana, según Chicago Tribune. A pesar de ser ciudadano estadounidense toda su vida, así como Juan Toscano en la actualidad, Aguirre habría podido jugar para México. Mark incluso tomó un vuelo para la Ciudad de México, viendo la posibilidad de jugar en el clasificatorio con la selección para ganarse un puesto en las Olimpiadas de 1992. Sin embargo, Aguirre decidió no representar a la selección y al final no hubo ningún acuerdo y todo quedó en un tal vez. Al final del año de 1993, los Pistones de Detroit finalmente liberaron a Aguirre, este siendo contratado por última vez con los Clippers de Los Ángeles, terminando ahí su carrera en el deporte ráfaga, retirándose sin pena ni gloria en 1994. ¡Listos! Esta fue la historia de quien probablemente es uno de los mejores jugadores mexicanos en la historia del baloncesto. Debido a que no representó a la selección, casi nunca es mencionado en la historia del básquetbol mexicano, pero no hay que desacreditar sus logros ni su presencia en la historia de este bello deporte. Muchas gracias por ver este video. Nuevamente, si quieren ver más, dejen su like y suscríbanse. También comenten sus opiniones sobre el video y sobre quién quieren que hablemos para la siguiente, pues estaremos leyendo los comentarios y críticas para ir mejorando poco a poco. Gracias.